hola a todos en esta oportunidad voy a trabajar en el diseño de un juguete automata voy a combinar una serie de elementos como engranaje levas una biela manivela biela etcétera también vamos a pensar que estamos trabajando con impresión 3d combinando madera para hacer una caja etcétera entonces lo primero voy a voy a hacer un árbol de levas entonces aquí levas y en la misma carpeta vamos a un nuevo componente y vamos a llamar levas entonces lo vamos a ordenar de esa forma entonces en esta parte superior un círculo de unos 30 letras C vamos a hacer el otro justo acá de unos 15 letra T vamos a borrar lo que está de más y vamos a redondear la esquina entonces el redondeo lo vamos a hacer bien pronunciado yo creo que de unos 15 ok esta leva un círculo central de unos 10 milímetros entonces vamos a hacer que esta leva está hecha con producción de impresión 3d vamos a destruir creo unos 5 milímetros entonces ahora esta leva la vamos a copiar vamos a hacer lo siguiente copiar y la vamos a pegar como nueva nos vamos a dejar una cosa a 10 milímetros y vamos a hacer esa leva perdón esta leva la vamos a girar en el espacio la vamos a girar la vamos a rotar entonces la selecciono letra M entonces ahí se ve obviamente que el centro no es cierto está no está no está está desfasado entonces acá tenemos que colocar esto en el centro este pivote por ejemplo ahí y si yo giro obviamente se gira el pivote vamos a hacerlo nuevamente ahí letra M lo tengo que marcar acá eso letra M marcamos el pivote por ejemplo ahí volvemos a marcar y ahora debería girar cierto lo vamos a dejar hacia abajo a 180 grados ok entonces lo vemos de frente y ahí está perfecto entonces vamos a la carpeta de levas esta leva que está acá copiar y pegar como nueva entonces los colocamos aquí de frente ahí está ok entonces tenemos tres levas este va a ser nuestro árbol de levas por decirlo de alguna forma voy a crear un eje vamos a hacer un eje justo aquí al centro pero antes que eso voy a crear un plano medio mid plane ahí está nuestro plano medio sobre este plano medio voy a hacer un eje B por C por C vamos a hacer un slice circunferencia se fijan no está el centro entonces letra P de proyectar ok ahí aparece un centro letra C 10 desactivo el slide letra E destruir ahí debería estar la instrucción bueno la puedo guardar por un lado pero tengo que dejarlo en forma simétrica entonces ahí esto podría dejarlo por ahí ok ya acá tenemos un componente 2 3 no es cierto y donde quedó el eje está en un body y ese body tiene que ser componente y ese body no es cierto está ahí ahí ya va es un componente de de la carpeta lea entonces uno recoge el triángulo obviamente se recoge todo y está todo más ordenado pero pensando que este es una impresión 3D yo voy a hacer que este objeto sea una sola pieza puedo decirlo así entonces vamos a combinar y ok entonces ahora se fijan todas son del mismo color o sea es un componente si yo lo marco acá es uno el primero que yo marqué y estos quedan deshabilitados entonces yo también podría hacer combinar eso con este y ahora quedan diferentes entonces ahí está el truco dejar todo en una sola combinación entonces eso es todo entonces esto con este y con este yo los puedo si yo los digo delete se van a eliminar entonces tiene que ser tiene que ser ocultar o remover entonces al remover no lo estoy suprimiendo si no lo estoy no lo estoy eliminando si lo estoy suprimiendo momentáneamente y ahí tendría un árbol de leva muy sencillo ahora que tengo este árbol voy a tal vez debería haber aumentado el eje no sé vamos a ver si se puede ahí estaría vamos a pensar que diría el 8 en en la parte central vamos a ver si se puede vamos podría usar el press pull vamos a dejar ahí a 3 16 entonces esta este lado voy a a ver vamos a hacer como una una caja una cara de una caja entonces voy a acá arriba voy a hacer un nuevo componente y lo vamos a llamar estructura estructura y aquí un nuevo componente eh lateral ahora tenemos eso vamos a dejarlo por ahí extruir hacia adentro vamos a pensar que tenemos un tablero contrachapado de 5 milímetros ok estaríamos ahí bien este lateral lo voy a dejar fijo el espacio momentáneamente y yo debería hacer otro aquí al lado en realidad voy a ver vamos a ver el plano medio lo vamos a hacer así vamos a ocupar un mirror entonces aquí es el componente lateral mirror plane acá ok el press pull de este ahí ahí esta pieza también la vamos a dejar fija el espacio entonces esto está esto está suelto obviamente lo vamos a rotar entonces vamos a ocupar un as building join revolute y ahí está el rotar entonces ahora se fijan si esto yo lo quiero dejar en cero doble clic cero y queda ahí es necesario de repente que quede ahí porque yo podría armar otras piezas bueno tengo esto tal vez colocar una tapa acá arriba una tapita entonces vamos a la estructura nuevo componente vamos a llamarlo superior y lo ubicamos acá arriba ocupamos esta herramienta de extremo a extremo ahí extruir y unos 5 milímetros ok esa tapa también tiene que estar fija el espacio a building join con rígido ahí estamos viendo yo aquí le podría colocar algunos tornillos pernos si uno quisiese eh acá yo podría colocar en esta parte un engranaje entonces tal vez aquí debería aumentar un poco esto mira que cosa eh claro leva ahí mira como aumenta con entonces eh aquí es mejor extruir ahí no debería pasar ningún error fijan lo voy a extruir a 14 ok entonces esto yo lo puedo empezar a cerrar a medida que voy trabajando se aumenta bueno entonces acá vamos a hacer otro nuevo componente lo vamos a llamar engranajes entonces vamos a crear un engranaje a ver el engranaje acá antes de hacerlo voy a sacar una una medición que sería eso acá tiene un diámetro de 10 tal vez esta pieza va a tener que alargarla pero bueno es parte del diseño entonces spurgear run ya entonces lo primero acá 10 aquí bastante grande eh lo vamos a dejar en dejémoslo en 20 el espesor el espesor unos 5 igual que el espesor de la madera si y acá todavía grande si yo cambio aquí el 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 módulo que es el paso 10 por número de dientes entonces si yo coloco 3 obviamente aquí se achica no sé qué cuánto 60 está acá pero si yo coloco 2 veamos qué pasa y ahí bastante pequeño lo vamos a hacer más pequeño eh el radio aquí vamos a cambiar 1.1 y el backslash que la la diferencia entre cara entre una cara del diente y otra que la enfrenta 0.15 ok vamos a ver cómo queda el engranaje claro que lo he metido ahí ahí entonces ese ese engranaje lo vamos a mover j y lo vamos a dejar fijo acá entonces aquí hacemos la prueba de rigor siempre hay que ir probando ya ok acá entonces este engranaje no está en la carpeta engranaje entonces lo agarran y lo colocan ahí entonces ahora fijan tengo un engranaje eh tal vez eh si podría ser eh bueno no llegó abajo podría colocar otro engranaje acá acá al ladito para que tenga quizás la manivela entonces qué vamos a hacer eh vamos nos vamos a la carpeta engranaje ahí estamos eh eh a ver vamos a ver cómo lo hacemos expurrir ya ya acá vamos a cambiar el número de diente a 10 ahí está el engranaje se fijan está como escondido ahí entonces nos vamos a ver qué pasa ahí está ahora lo que yo necesito que coincidan los diámetros primitivos ahí está el diámetro primitivo del engranaje que acabo de hacer y el del mayor lo voy a dejar de lado y ahí coinciden ahí hay uno y otro tienen que ser tangenciales ya ok eh vamos quiero ver una cosa tengo eso entonces eh claro aquí yo podría alinear los dientes de los engranajes pero mostraría que este engranaje perdón este engranaje tú ves en diagonal yo sé que la el radio tiene 20 milímetros se fijan tiene 20 ahí está el origen voy a marcar el origen del espacio entonces vamos a colocar de frente ahí está nuestro origen en el espacio entonces a ese origen vamos a desplazar vamos a colocar acá aquí tendrían que ser 20 sobre ese plano que yo acabo de hacer voy a esta estructura la voy a apagar momentáneamente voy a crear un sketch y sobre ese sketch que estoy en ese plano se fijan justo en este punto ahí voy a crear un punto ahí bien ese punto me va a servir para poder rotar el engranaje que tengo acá este engranaje lo vamos a tirar ahí lo voy a activar de aquí siempre me equivoco veamos qué pasa mover ya entonces el pivote tiene que ser el punto que marcamos acá aquí hay un punto ahí está entonces ahora se fijan ahora yo lo muevo lo podría dejar a 90 lo vamos a dejar a 45 a ver si está la caja acá ya ok vamos a dejarlo ahí entonces ahora vamos de nuevo por acá obviamente los dientes están tocándose entonces este este engranaje yo lo voy a mover lo vamos a mover pero si yo muevo el engranaje obviamente todas estas levas se van a mover entonces M está ahí entonces si yo lo giro fijan es como se aquí estoy colocando 10 grados ahí se está obviamente este está tocando el diente entonces este diente mover ahí lo voy a dejar momentáneamente bien vamos a ver parece que lo moví en el espacio no estoy seguro ahí está claro lo gire mal mover lo selecciono mover es este el ángulo esto es bueno verlo de arriba a ver claro ahí está parece que lo gire en el espacio vamos a moverlo de arriba vamos a moverlo de arriba ahí está bien porque se ve las caras aquí se ve a 90 grados entonces ahora lo dejamos acá ya tengo eso si yo desplazo esto se mueve si yo desplazo esto suelto en el espacio entonces tengo que hacer un eje ese eje podría ser parte de la estructura vamos a prender la estructura entonces ahora vamos a dejarlo acá nuevo componente un eje y lo vamos a dejar en esa cara letra C 10 extruir ahora la extrusión si la hago para acá puede ser a ver voy a mojar ahí una cosa así un relleno tan largo voy a mojar lo más pequeño ahí otra C vamos a colocar un diámetro aquí me equivoqué letra E ahí ahora ¿por qué estoy haciendo esto? porque aquí voy a colocar una manilla aquí tal vez lo hubiera hecho acá pero bueno esta manilla va a ser hecho bajo impresión 3D así que vamos a sacarlo de acá mismo yo ocupo esta herramienta que es mirar A fíjense y queda frente a ti vamos a hacer una cosa muy pequeña esta C aquí hay algo mal porque fíjate esta pieza esta pieza está mal entonces esa pieza vamos a ehh quitar el sketch look at ahí para mirar no sé si está centrada pero a ver estoy acá vamos a eliminarla solamente este creo que es que ahí aquí ya a ver podría mejor sacar hacia acá el eje vamos a ver si lo podemos hacer y entonces aquí yo casé vamos a apretar la P ahí parece que está bien vamos a actuar bien largo en el manillar da lo mismo vamos a hacer un Slot mejor y ahora una C otra C otra C ahí tengo una manivela vamos ahí colocar un milímetro no sé para adornar el cuento que no sea tan rígido tengo eso igual acá vamos a rematar también en un bien entonces ahora tenemos eso pero todo esto está descontrolado se fija entonces obviamente tenemos que amarrar por decirlo de alguna forma esta esta manivela no es cierto con la estructura tiene que haber un amarre algo que que lo fije porque aquí está está en el aire entonces aquí podríamos hacer a ver si lo voy a mirar de arriba podría ser como una una especie de de lata o una chapa aquí que esté por acá entonces vamos a inventar algo aquí entonces nuevo componente una chapa de ahí letra C o mejor dicho una P de proyectar entonces esta proyección lo vamos a mirar eso entonces letra C L aquí voy a expandir solamente NO IMPORTANTE que este a 90 grados Vamos a suprimir lo que está además con la letra T. Y acá, esas líneas pasan, obviamente, esta estructura. Entonces, tenemos que buscar la herramienta de intercepción. Ahí está. Fijan, ahí la generó. Entonces, letra T. A ver aquí. Vamos a ver si lo podemos instruir. Ahí está. Una plaquita de un milímetro. Ahí se fue un poco. Fijan, está extendiéndose. Bueno, es claro, porque... Vamos a ver si lo puedo arreglar. Si yo lo miro de arriba, es eso. Fijan. Tal vez una L. Vamos a ver si lo podemos hacer. Ah, estoy en el otro plano. Ahí está, por eso. Vamos a ver si T. Esto lo vamos a sacar. Bueno, esa es la línea de proyección. Lo vamos... No se me ocurre todavía cómo. Tal vez... Bueno, vamos a instruir. Después lo arreglamos. Eso no es problema. Ok. Queda así. Entonces, esta pletina... O esta chapa, perdón. Bueno, es casi lo mismo el concepto. Lo voy a colocar de frente. Y vamos a sacar eso. O vamos a hacer la pieza doblada aquí. Ahí está. Vamos a sacar esto primero que está muy mal. Vamos a instruir toda esa... Esa cosa. Claro. Hacia abajo, obviamente. Pero aquí en cut... Tenemos que evitar que... Bueno, elimine la chapa, pero no el lateral. Entonces ahí está. ¿Se fijan? Ya, ahora... Estamos en chapa y vamos a hacer que esto quede bien. Vamos a pensar que una chapita doblada. O... Bueno, con este... Con ese... Con esa depresión que tiene, es muy difícil, pero... Me dio como un aire ahí. ¿Se fijan? Muy pequeño. Entonces tengo que arreglar eso. ¿Cómo lo arreglamos? Muy difícil esto. Vamos a ver... Extruir. Si yo lo tiro para acá... Entonces para acá... Unión... Y... No, no queda bien. Lo que podríamos hacer es... Muy pequeño. A ver... Sería mejor arreglar el dibujo del corte. Esto es mucho mejor porque lo tomé de ese punto. Entonces, obviamente, el error. Entonces, letra P. Proyectamos. Ok. L. Ahí. Ahora creo que está bien. Entonces... Extruir. Vamos a matar esos... Esos pedazos que están de más. Hacia abajo. Bueno, corte. Aquí... Solamente... No tiene que dañar ni eso ni eso. Ahí sí. Y ahora... Y ahora... L... Un milímetro... L... Y remato ahí. A ver... Creo que... Bueno, excluir eso... Ahí. Ahí estaría. Voy a redondear esos extremos. Y me voy al ensambio principal. Entonces, ahora... Lo que tengo que hacer es unir la chapa con la estructura. Esto no se mueve. Entonces... As Building Join. Y esto está suelto. Entonces... A ver cómo podría ser. Entonces tenemos que hacer que... Esta pieza esté rígida al engranaje. Ahí está suelta. La podría dejar acá. Incluso se da lo mismo. Hagámoslo así, ¿no? J... J... Claro. Tendría que estar... A ver si está rígida. En realidad... En realidad... Veamos qué pasa. A... Y... Ahora sí... Esto tiene que girar en la pletina. Entonces... J... Eso... Revolut... Aquí me equivoqué. Espérate. Ahí sí. J... Ahí debería ser. Entonces... Y acá de nuevo se soltó. Eso. Entonces aquí... Bueno, aquí tendría que ser el Motion Link para que funcione esto. Entonces... Estas cosas que quedan ahí, uno las podría suprimir porque de repente molestan. Tendría que yo girar esta manivela, gira el engranaje, gira el árbol de leva. Entonces... Aquí sería bueno esto... Dejarlo a cero. Y esto... Da lo mismo en la posición que esté. Lo importante es que la leva esté en verticales. Tal como está el origen. Entonces veamos... Es un Motion Link. Captura posición. Reversa. Ahí nos están intentando. Entonces son... Si no me equivoco... 360. Multiplicado por el número de dientes. ¿No es cierto? 10 dividido por 20. Ahí sí. Entonces si yo animo el modelo... A ver si... Vamos a ver si animamos este modelo. Fíjense que al momento de girar, parece que la leva es pegar un salto. No estoy... Claro, ahí. Es porque estoy haciendo la relación de este movimiento. Pero mira, si yo lo animo de acá... ¿Se fijan? Es fluido porque va directo al árbol de levas. Entonces es diferente. Pero... Yo al momento de hacer esto manualmente... Ya se ve que está bien. Entonces... Aquí... Lo importante es que si yo quiero seguir trabajando... Dejarlo en posición 0. Entonces ahí quedaría. No sé cuánto tiempo llevo grabando. Yo creo que... Voy a dejar hasta aquí esta parte. Mañana sigo... Con el resto. Porque seguramente tengo que hacer un sketch. No sé todavía cómo es. Bueno, hasta aquí la primera parte. Agradezco su atención y todos los errores que cometí. Pero son parte del diseño. Bueno, eso sería por ahora. Gracias.